Ahora sí, señores, y como lo veníamos anunciando a lo largo del programa, hace casi siete meses, nuestro compañero y amigo Miguel Cedeño tuvo que ausentarse físicamente de este estudio. Hoy es un día de muchos sentimientos, de muchas emociones. Para nosotros no ha sido fácil caminar estos siete meses sin él acá. Sin embargo, sabíamos que teníamos la responsabilidad como amigos de acompañarlo en este proceso, que lo extrañamos muchísimo. ¿Qué nos hizo falta? ¡Uf! No saben cuánto. Él ya está listo para compartir con nosotros. Él ya está listo para reencontrarse con su público. Vamos a continuar. El viernes 26 de noviembre del año 2021 fue mi último programa presencial en el estudio de De Boca en Boca. Me fui a casa sin imaginar que el lunes ya no estaría compartiendo con mis compañeros e informando a mis televidentes como lo venía haciendo desde el primero de junio del 2015. Enterarme que padecía de cáncer fue la peor noticia que haya podido recibir en mi vida. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en ese momento. Cosas como no regresaré más a mi programa, no podré hacer lo que tanto me gusta, dejaré de estar con mis seres queridos. Incluso llegué a pensar que perdería la vida. Pasaron los días y la fe en Dios me hizo perder cualquier miedo que sentía. Sabía que esta era una dura batalla, pero que la iba a ganar de la mano del Todopoderoso y el apoyo y cuidado incondicional de mi madre, mi familia y, por supuesto, de mi casa, TC Televisión. Días después del 15 de diciembre, comencé a recibir mi primera quimio. Sabía que nada estaba dicho. Recién estaba empezando a luchar contra este maldito cáncer, como siempre me refería a él antes de padecerlo. El pertenecer a la farándula siempre me ha tenido en el ojo del huracán y esta vez no podía ser la excepción. Los rumores y comentarios sobre mi ausencia en de boca en boca comenzaron a llegar. Mis jefes con la aprobación de mi mamá tomaron la decisión de contarles a los televidentes sobre mi estado de salud. Y es así que el día lunes 20 de diciembre del 2021, mis compañeros con un nudo en la garganta y sin poder contener las lágrimas, tuvieron la difícil tarea de dar a conocer lo que estaba pasando conmigo. Me ha tocado a mí ser portador de una noticia. Noticia que no es nada fácil decirlo acá en el programa, pero sin embargo nunca nos imaginamos que teníamos que darla a conocer. Muchos de ustedes se han preguntado por qué Miguel Cedeño no se encuentra acá en el programa con nosotros, pero creo que es momento de que todos ustedes sepan que Miguel hoy por hoy está atravesando un problema de salud. Hoy por hoy él ha entrado a guerrear una batalla contra el cáncer, una batalla que no es nada fácil, pero que estamos segurísimos que muy pronto estará acá con nosotros. Vas a salir adelante y te vamos a recibir como lo que eres, como un grande amigo. Los invitamos a que se sumen a estas oraciones por el bienestar de Miguelito. Cuentas con nosotros cada día y te estamos esperando, gordito. Transcurría el tiempo y mis días pasaban entre mi casa y solca. Mi lucha continuaba, pero no me dejaba vencer. Quienes me conocen saben que siempre he sido vanidoso. No quería que nadie me vea como estaba, pero lo pensé y dije, tengo que ser un ejemplo para los que están pasando por mi misma situación. Y es así que decidí mostrar al mundo al nuevo Miguel Cedeño. y me dijeran que tenía cáncer y que era un linfoma y que debía ya, pero ya, acudir a un especialista. Esto es cáncer, es vida y así me siento bien. Las fuerzas y las ganas por trabajar nunca las perdí. Sabía que tarde o temprano iba a agarrar un micrófono, poder entrevistar, editar, locutar. Esperaba con ansias ese día hasta que recibí la llamada de mi amigo y productor, Marlon Acosta, quien me dijo, Miguel, ¿te gustaría hacer un segmento donde puedas entrevistar a personas que están en tu misma condición? ¿Te sientes bien físicamente para realizarlo? Sin duda alguna le dije sí y es aquí donde nació Guerreros de Vida, el segmento que más me ha llenado a lo largo de mi trabajo en la televisión. Hoy les traigo historias de personas que al igual que yo han decidido lucharla y no rendirse. Historias de gente valiente, historias inspiradoras, historias de Guerreros de Vida. Hoy, luego de más de seis meses, estoy listo para regresar a mi casa. Soñé tanto con este momento, recorrer los pasillos del canal, vestuario, camerino, las editoras, ir por cada rincón por los que a diario caminaba, no solo me llena de gusto y emoción, sino de gratitud por todas las personas que forman parte de esta empresa maravillosa que han estado pendiente de mí a lo largo de este proceso. Gracias a todos y ahora sí, llegó el momento que yo le diga al Ecuador que retumbe la polémica. Sí, mis amigos. Aquí estoy, mis amigos, gracias. Que retumbe la polémica, que retumbe la vida, la esperanza, la paz. Wow, no se imaginan lo que siente mi corazón. Perdón por el gallo. Perdón por el gallo, pero es que estaba llorando durante todo el reportaje. nunca me imaginé. ¡Bravo! ¡Te queremos! Esto que era tan lejano para mí. ¡Vamos, Miguel! Era muy lejano para mí y hoy poder estar aquí con ustedes. ¡Te queremos! ¡Oh, qué bonito! Yo te dije en algún momento que los planes de Dios son perfectos que a lo mejor y no lo entendíamos en ese momento. Cuando la primera vez que conversamos yo le dije a Marlon yo lo escucho mal, yo siento que se va a ir y Marlon me decía no, no pensemos en eso y Dios te dio la fortaleza y fueron siete meses durísimos para nosotros sin ti, pero nos diste una lección de vida no solo a tus compañeros y amigos, sino a todo el Ecuador. La vanidad la vanidad no importa, no importa lo que hay acá en ese corazón y tú has demostrado ser un guerrero de vida. Vos sabes lo felices que estamos de que seas aquí, Miguelito. ¿Sabes cuánto te queremos? Lo que significas para cada uno de nosotros, lo que significas para este programa y verte tan nervioso aquí, verte tan feliz igual aunque tú digas que te sale un gallo, no importa si te sale uno, si te salen miles y lloramos, para eso estamos los amigos, para llorar y para eso está esta familia de boca en boca, para mantenerse unida y apoyándote como lo hemos hecho desde el día uno y tú sabes cuánto te amamos, Miguelito. Y lo felices que estamos de tenerte aquí y todo tu público también. Gracias. Sabemos que es tu mayor prueba, Miguelito, te queremos muchísimo, te extrañamos y qué lindo verte acá. si somos capaces de llevarte boca en boca, pero no es lo mismo sin ti, Gordo, tú eres todo para nosotros, tú eres buen amigo, tú eres todo, yo te adoro, perdóname por ser intensa, te quiero muchísimo, te lo juro y yo sé que te vas a recuperar y yo sé que el cáncer no vas a vencer y que vas a estar a años en la televisión como siempre lo dijiste, yo voy a envejecer en la televisión, siempre lo decías. Como don Francisco. Como don Francisco. Sí, como don Francisco, yo estoy feliz, no sabía cómo iba a reaccionar, estaba conversando con la periodista de Diario del Universo y ella me dio mucha tranquilidad, le decía, Dios mío, ya quería hablar de esto porque no sabía si iba a llorar, lo veo a Junior, el jefe de piso, a mis camarógrafos queridos, a todas las personas que me han acompañado durante esta etapa porque yo sí he hecho amigos en la televisión y eso se ha demostrado. Estoy muy feliz de regresar a esta, a mi casa. Hace siete años vine a hacer un programa que muchos no apostaban junto a estas personas maravillosas y hoy sigo aquí, parece mentira, sigo aquí en este estudio, sigo aquí en el mismo camerino con las chicas de vestuario, sigo aquí, sigo aquí, no me he ido, no me he ido, veía tan lejano este momento pero Dios me ha dado esta segunda oportunidad que no la voy a desaprovechar nunca, Dios y la Virgen me han dado esta segunda oportunidad, agradecido con todos ustedes, mis amigos televidentes, que todos los días me escriben, que me cuentan sus miedos, a veces no me alcanzo a responder, pero esto no me ha derrotado, esto me ha hecho más fuerte, si antes decían que yo era especial o algo, pues ahora me siento más especial porque fui elegido para poder soportar y para poder vencer esta enfermedad. y para poder, que se despegás, yo me lo llevo,